A veces, el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la inteligencia. Desde décadas atrás buscamos de maneras fáciles de vencer a villanos. El clásico ejemplo es Bowser, solo debes quitarle el puente y ya está. Algunos se cansan de esos enemigos tan difíciles y buscan de tácticas para acabar con ellos con el esfuerzo mínimo. En ocasiones son formas que los desarrolladores no intencionaron, así que prepárate para conocer 7 maneras extrañas de vencer a jefes en los videojuegos. Just Cause 3 no se enfoca mucho en su historia, en vez el objetivo es matar al máximo número de enemigos posibles. Hay armas explosivas por doquier y viajas usando un gancho y paracaídas. Debes abatir a cientos de contrincantes que culminarán en un encuentro con el helicóptero invencible de un general perverso. Como te imaginarás, es una batalla difícil. Casi todos los jugadores pasarán varios minutos al cubierto y disparándole de forma defensiva. Pero hay una mejor solución que no tendría sentido en otra serie y esta es pegar tu gancho al helicóptero. Usando la lógica común de los videojuegos y las leyes de la física, si enganchas un lado de tu gancho a una piedra y el otro al helicóptero, este será destruido al instante en una explosión tan rápida que quita toda la tensión. Estoy de acuerdo contigo si dices que es una manera demasiado fácil de vencer al jefe, así que si quieres un desafío igual de rápido pero más peligroso, llama a tu base para que te vengan a entregar un avión y atrae al helicóptero a su camino. Correcto, no solo puedes vencer a un helicóptero con un gancho, también puedes vencerlo con el impacto de un avión. En Metal Gear Solid 3, te enfrentas a un grupo de soldados legendarios conocidos como la Unidad Cobra. Son superhumanos poderosos con nombres que apenas describen sus poderes especiales y estados emocionales. La furia es un cosmonauta que fue incinerado hace décadas y sigue furioso sobre ello. El miedo o temor es un hombre arácnido que no te dejará dormir. El fin es un francotirador anciano quien está en el fin de su vida. Y el dolor es un hombre cubierto en avispas, entre muchos más. Pero hablemos más del temor, él se camuflea y esconde en árboles mientras le dispara a dardos venenosos a Snake, cantando y gritando su propio nombre a través de la pelea. Es un combate frustrante que seguramente perderás en la primera vez. Desafortunadamente, la necesidad del temor de hablar sobre todo lo que hace, te sirve de indicio para saber cómo matarlo. Al saltar a través de árboles y hacerse invisible, el temor a veces se toma un descanso para comer un aperitivo. Tú lo sabrás porque el temor anuncia todo lo que hace. Así que los jugadores listos pueden anticipar sus descansos de aperitivo, tirar comida envenenada a través del bosque y esperar mientras escuchamos al jefe gritar. Y a pesar de que esta es una manera ingeniosa de matar al jefe, arácnido, hay una forma más fácil de vencerlo. Se te da un objeto llamado la pastilla de fingir la muerte, que es exactamente eso, y aparece la pantalla de Game Over. Esto no tiene mucha utilidad, pero el temor no es el jefe más listo, y cuando tú caigas, él dirá... Obviamente puedes emboscarlo mientras él está distraído, pero la manera más fácil y segura que casi nadie probó, es usar tu antorcha. Una simple antorcha que te ayudó en salir de una cueva, pero si la apuntas en un lugar incómodo para el temor, y hablo de un lugar verdaderamente incómodo, él se prenderá en llamas. Él ni siquiera sabe cómo reaccionar, y lo único que debes hacer es esperar mientras se incendia el temor desde la parte trasera, como si hubiera comido mucha comida picante. Los jugadores que hablamos español, tuvimos una ventaja enorme con el siguiente jefe, que proviene del infravalorado Final Fantasy V. Azul Magia es encontrado en los calabozos Dimensión del Castillo, y considerando que casi todos jugaron la versión en inglés, los que saben hablar ambos idiomas, se dieron cuenta que su nombre se traduce a Blue Mage, y créeme que saber esto te servirá un montón. Como todos sabemos, los magos azules en Final Fantasy, pueden aprender cualquier hechizo que uses en su contra, así que en vez de tener una batalla intensa y complicada, contra el viano del vacío, simplemente vencelo rápidamente con el hechizo llamado Autodestrucción. ¡Mira! Con tu gran intelecto y sabiduría, él intentará usar esta nueva habilidad en tu contra, pero ocurre exactamente lo que piensas, y él cae al instante. El guardián de la prisión piramidal, al final del acto Sandopolis 1, en Sonic y Knuckles, tiene una manera muy rara de perecer, de hecho ni parece venir del Dr. Robotnik, porque primero que nada no es un robot, y segundo, Eggman nunca haría a una criatura tan torpe. El golem que protege el desierto, tiene un punto fuerte, esencial, a diferencia de las otras creaciones de Eggman, seis golpes del querido erizo, no serán suficiente, para derribarlo. De hecho, Sonic ni siquiera lo puede dañar, así que, ¿cómo se supone que lo venceremos? Pues, simple, solo muévete hasta la izquierda, y espera, mientras el querido monstruo de piedra, empieza a saltar, el pobre golem te seguirá, y caerá en la arena. El villano principal del Fallout original, el Master, un loco de piel deshecha, interconectado a unas computadoras, puede ser un jefe complicado de vencer, incluso al nivel máximo, necesitarás ser cuidadoso, y ocuparás mucha curación, para acabar con esta criatura de horror, eso es, si decides pelear con él. Si tienes suficientes estadísticas, de inteligencia y discurso, es posible convencer al villano, que se haga un auto game over. Tu tarea para lograrlo, es hacerle saber que, como los mutantes no se pueden reproducir, sus planes son inútiles, y no tienen sentido. Decepcionado y decaído, el líder ordena que le tiren ataques nucleares, a sí mismo. Pobre computadora con carne estirada, le quitamos hasta las ganas de vivir. Todos los jefes de Dead Rising, eran personas normales, que se volvieron locas, y ahora quieren matar a todo lo que ven. Van desde psicópatas armados, convictos sueltos, vaqueros, una señor en un scooter de movilidad, y hasta un tigre. Los jefes parecen ser imposibles de vencer, ya que las balas, granadas y sierras, no les quitan mucho, además de que perderás mucha munición. Ellos son capaces de acabar contigo muy rápido, así que tendrás que pensar en otra opción, ¿qué tal un poco de ayuda? La solución a este problema será tan obvia, cuando te la diga. Una de las metas principales en Dead Rising, es rescatar a sobrevivientes inútiles, y llevarlos a una zona segura. Sin embargo, tú puedes usar la torpeza de ellos, a tu poder. Si planeas cuidadosamente, puedes enfrentarte a cualquier jefe, con ocho compañeros confundidos, y si les das armas a cada uno, ellos se convertirán en un grupo, increíblemente poderoso. Los jefes están diseñados, para un desafío singular, no nueve personajes que los atacan, de cada ángulo. De hecho, esto puedes hacerlo con todos los jefes, y en algunos casos, puedes solo quedarte parado y esperar. Two Worlds tiene una de las maneras más interesantes, de vencer a un jefe de la historia. A ver, durante el desarrollo, el juego presumía cientos de horas de jugabilidad, pero resulta que cualquiera puede terminar esta aventura épica, en menos de tres minutos, si lo escuchaste bien. Primero, debes evitar el tutorial, y no hacerle caso, al aldeano que te quiere enseñar, cómo jugar. Después, debes caminar, a una pequeña zona, para ver al jefe final, y hablo del jefe final, del juego en sí. Este paso involucra, algo que los desarrolladores predijeron, que tú intentarías hacer, dispararle. No puedes vencerlo con esos ataques de bajo nivel, así que tu siguiente paso, es correr de vuelta, al pueblo inicial. Él te seguirá, e intentará vencer a tu personaje novato, con sus ataques de gran poder. Debes dejar que te mate, ya que la explosión también le hará daño, a los aldeanos, que tienen una resistencia enorme. Apenas reaparezcas, verás que el pueblo entero lo ha rodeado, y la gente lo está destruyendo lentamente, con palos. El jefe es increíblemente fuerte, así que tomará un rato, para que los aldeanos lo derriben, pero eventualmente acabarán con el jefe final. Tu único trabajo, es relajarte y disfrutar. Cuando él muere, aparecerá la cinemática final. ¿Te gustó este top? Pues apreciaría muchísimo tu like. Te recomiendo mucho ver mi video anterior. Yo me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!